¡Hola, hola! ¡Hola amigos! Espero que estén bien. En el video de hoy les voy a contar mi experiencia en el salón One to One, que es un salón que se ha hecho muy popular en el Caribe, especialmente en la República Dominicana. Como ya muchos sabrán, yo he estado de vacaciones en la República Dominicana y pues una de las cosas que me gusta hacer cuando estoy allá es costarme las puntas, porque es que no me la corto muy a menudo, siempre me la corto como una vez al año, o sea que aprovecho cuando voy allá, pues porque aquí los salones son muy caros y pues me gusta muchísimo mejor allá. Pero lo que pasa es que cada vez que estoy en la República Dominicana y quiero cortarme el cabello, pues los salones normales quieren siempre pasarme el blubber y yo les digo que no quiero pasarme el blubber, lo que quiero es cortarme las puntas, pero entonces me dicen que no pueden si no me pasó el blubber, entonces lo que hacen es que terminan quemándome todo el pelo, porque ellos no entienden que yo no lo quiero liso para soltármelo, solamente quiero que me corten las puntas, pero ellos hacen lo que sea para que el cabello se quede todo este lacio, lacísimo, y pues eso, yo no quería eso. Entonces investigué a ver si había un salón para cabello natural en la romana, ya que es un salón especialmente para el cabello afro natural, rizado. Eso me interesó muchísimo y dije, ok, bingo, ya tengo el salón para cortarme las puntas. Y pues investigué y de una vez fui y me pasó lo que le pasa a cualquiera en cualquier salón, que les dije que me cortaran las puntas y pues ya ven. Me cortaron el cabello completo, pero no estoy enojada, la verdad. Me gusta mucho cómo quedó el corte y me siento el cabello muchísimo más sano. Yo tenía demasiadas puntas y ahora puedo dejar mi cabello en su estado natural, que no tengo que estar haciendo mis trenzas y eso, este tipo de cosas, sino que solamente me puedo dejar mojado y ya, y pues está súper rizado también, se riza con más facilidad. Y pues a mí me gusta, yo no soy de esas personas como que se vuelven locas si le cortan el cabello, porque mi cabello crece muchísimo. A veces no lo noten porque es que tengo demasiado encogimiento. Es tan tan que, miren qué cortito está, pero ya ustedes pueden ver que no está tan, no es un corte tan como extremo como se aparenta ahora. Pero estoy feliz con mi corte, me gusta muchísimo, espero que ustedes también. Ahora mismo estoy en este proceso raro de que no sé qué hacer con él, pero estoy feliz porque yo extrañaba mucho mi cabello corto cuando comencé mi jornada de cabello natural, pues fue una de las experiencias que más disfruté, a ver tu cabello crecer sano y fuerte. Y pues estoy ahora en esta nueva fase y pues estoy feliz, ¿qué les puedo decir? Aún todavía no sé cómo hacerle el estilo y eso, pero estoy aprendiendo, tratando de manejarlo. Y lo más importante que es dejarlo en su estado natural. Ok, perdón, me distraje con el corte, pero les sigo contando cómo fue mi experiencia en ese salón. Ok, pues entré y la persona que estaba ahí, la manager creo que es, me trató de maravilla. O sea, eso es un salón que parece una clínica y la misma mujer me dijo que es una clínica para el cabello, que ahí tratan de analizar el pelo y ver qué necesita y darle lo que necesita. Me dijeron muchas cosas buenas del pelo que me encantó también porque es que en otros salones, cuando entras, pues te miran como de arriba abajo y te critican qué tipo de pelo tienes y qué esto. Pues no, en ese salón me hicieron sentir como una reina, me halagaron muchísimo el pelo, dijeron que mi pelo estaba sano, que se veía lindo, que bueno que tomé la decisión de dejarlo así, que tengo mucho cabello y pues me hicieron sentir como bienvenida. Me sentía como que estaba en un salón con amigas en vez de estar con una persona que me están criticando por mi decisión de dejarme mi cabello en su estado natural. La mujer me dijo que primero quieren hacer una evaluación de lo que necesito, una evaluación en el pelo, para ver qué es lo que necesita mi cuero cabelludo o el pelo y en qué estado está. Y después de ahí, entonces me hacen un lavado y después el estilo que yo quiera y después me hacen un análisis de todo lo que necesito para que mi cabello crezca sano y fuerte y se mantenga saludable. El primer proceso fue la evaluación, que fue súper profesional. Te ponen como un microscopio en el pelo para revisarte el cuero cabelludo y cada hebra de tu pelo a ver cómo está. Me revisaron el, ¿cómo se llama esto? Los edges. Para ver y me dijo que pues ese pelo ahí ya lo tengo un poco claro. Fue porque cuando estaba pequeña, pues mi mamá me jalaba mucho cuando me peinaba y eso hizo que perdiera cabello en esa parte delantera. Pero me dijo que se ve muchísimo mejor que otras personas que están comenzando con su jornal y se ven el cabello demasiado blanco aquí. Y también me contó que tengo el cabello, el cuero cabelludo súper sano. Se ve que tiene, ¿qué es la palabra que ella hizo? Oxígeno, creo. Sí que puedes respirar. Tengo el cabello, el cuero cabelludo como libre de build-up de tantos productos. Que yo pensaba que no porque es que yo me pongo tantos productos que pensé que tal vez tenía un montón ahí. Pero lo único malo que encontró fue que las hebras de mi pelo estaban súper grasosas y llenas de aceites y pues que eso estaba malo. No podía dejar el cabello así con tantas cosas, tantos build-up. Que no en el cuero cabelludo sino como en el cabello total. Y pues yo le conté que es que no usaba mucho shampoo, solamente uso shampoo dos veces al mes porque pues dicen que es malo para el cabello y que mejor dejarlo con, lavarlo con acondicionador es mejor. Pero ya me dijo que eso es un error grandísimo porque tenemos que lavar el cabello siempre. Así que chicas, perdonen si en un otro video le dije que no usen shampoo a menudo. Usen su shampoo porque lo necesitan de verdad. También me dijo que mi cabello no se estaba rizando como debe de rizarse. Y tenía el cabello demasiado crespo para mi textura. Ella dice que estoy manipulando mi textura a hacer una cosa que no quiere. Haciéndome trenzas y peinándome. Ella me aconsejó que dejara mi cabello más en estado natural. Solamente que me lo mojara, pusiera producto y me lo dejara así. Porque así se podrían formar mis rizos muchísimo mejor. Y así se vería el cabello más sano. En vez de estar desenredándolo y haciéndole otra forma que no debería de hacer. Se me ve muchísimo más crespo y más duro de lo que es en realidad. Y el análisis que me dio es que tengo que usar productos que suavicen mi pelo. Y que lo dejen suave por mucho tiempo para que suelten mis rizos. Y no lo deje tan encogido como siempre están. Me cortó el cabello. Que le dije que fue las puntas. Pero pues ella cortó lo que quiso. Pues le dije, me gustó mucho el resultado. Así que no estoy enojada. Me dijo que tenía demasiadas puntas. Y que tenía que cortarme la mayoría. Y me lo cortó muchísimo. Pero está bien porque mi cabello ahora se ve muchísimo más sano. Y fue una experiencia increíble. De verdad salí de ahí súper contenta. Lo único que no me gustó es que... Chicas, no es por nada. Yo soy tacaña, lo admito. Pero los productos que venden ahí son demasiado caros. ¿Sabes lo que es demasiado caro? Aquí les traigo el papel que me dieron. Porque ellos hacen todo. Hasta me midieron el cabello después del corte. A ver cómo va progresando. Es una clínica. Te hacen todo bien profesional. Todo de tu pelo. Te hacen un análisis. Todo evaluación. Les digo, es súper profesional. Pero entonces, esos productos que recomiendan. Porque lo que ella me dijo es que necesito comprar los productos de la clínica. Y usarlo solamente para ver el progreso en mi cabello. Y para que se comience a sentir más sano. Y a rizarse de la manera que tiene que rizarse. Pero, ¿qué pasa chicas? Es que estos productos son demasiado caros. Aquí está mi receta que me dieron. De todos los productos que necesito. Como pueden ver, aquí dice el salón 1 to 1. El shampoo que me recomendaron. Cuesta 2.600 pesos. Que... Déjame ver cuánto es en dólar. Porque si lo calculé, señores. Demasiado. Ok. El shampoo cuesta 50 dólares. Según Google. Que 2.600 viene siendo 50 dólares. Y el pequeño cuesta 785. Y el pequeño es de un... Es una cosita, chicas. Mira que esto es muchísimo más grande. El shampoo es como de este tamaño. De aquí para abajo. Y ese costaba 785. Que viene siendo 15 dólares. Pero una cosita pequeñita. En serio. No le estoy mintiendo, chicas. Después tenemos el... Y después tenemos la macarilla que costaba 1.015 pesos. Que cuánto viene siendo eso en dólares. 20 dólares, chicas. 1.015 pesos. Y también después tenemos la crema desenredante. Que creo que es un acondicionador. Costaba también lo mismo. El grande 2.650 dólares. Y 785 pesos. Que vienen siendo 19. Fue que dije. O 14. Pero... Y el último es el protector capilar. Que eso es como para el un living. Para dejarlo en el pelo. Y ese costaba 1.100 pesos. Ese fue el único que pude comprar, chicas. Porque es que ese costaba 21 dólares más o menos. El único que pude comprar. Porque es que me pareció demasiado ridículos. Los precios por los productos. Este fue el producto que compré. Ellos me dijeron que necesitaba comprar la línea completa. Para usarlos. Y para ver el beneficio en mi cabello. Pero es que no, no pude, chicas. No pude dar tanto dinero por unos productos. Ustedes saben la colección tan grande que tengo de productos para el pelo. Para dar tanto dinero por una línea así. Que ni tan grande es. Que sé que se me va a acabar de una vez. Porque este... Miren ya por donde está. Y eso lo he usado dos veces. Dos veces, chicas. Y que la verdad me dejó el cabello súper suave. Pero cuando leo para lo que sirve. Es como que no tiene sentido para lo que ella me dijo que yo necesitaba. Ella me dijo que esto es para proteger el color del pelo. Para suavidad. Pero aquí dice que es para proteger del sol, la playa y piscina. Y para que el color de tu pelo se quede más tiempo. Pero es que yo ni siquiera uso color. Yo no me tiño el pelo. Este es mi color natural. Así que me pareció súper raro. Así que dijo que yo pongo este. Porque también necesitaba comprar uno para que me peinaran después del corte. Y pues con esto fue que me peinaron. Lo he usado, chicas, dos veces. Y miren que ya me quedo por ahí. Y sí me deja el cabello suave. Pero me deja el cabello blanco, 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 chicas. Que tengo que durar medio día para que se seque. Entonces cuando se seca no se ve como el cambio tan excesivo que ya dicen que iba a pasar. Sí me deja el cabello bonito y súper suave. Me encanta cómo se siente. Suavecito, pero no grasoso. Bien, de verdad. Pero es que si uno necesita salir, no puede ponerse eso. Tiene que ponérselo como un día antes para entonces salir al otro día. Porque esto se queda blanco. Así de este color se te queda en el pelo completo. Peor de la crema que tengo ahora. Que es una gelatina. Pues se queda muchísimo, pero chicas, blanco, blanco en el cabello entero. Que tienes que esperar a que se seque por 12 horas. En serio, ese cabello, esa cosa no se me quitó hasta por 12 horas. Así que no me gustó. Yo tenía pensado comprar porque mi experiencia fue increíble en ese salón. Me gustó muchísimo. Así que yo tenía planeado ver cómo me quedaba este. Entonces volver a comprar el resto de los productos. Sí me gustaba. Sí veía un cambio. Pero no vi un cambio como tan wow. Que me haga gastar tanto dinero en productos para el cabello. Así que solamente me quedé con este. Entonces aquí tengo la línea completa. Que me recomendaron dos líneas. Que fueron la línea Flex. Y la otra que es de suavidad. Y la de suavidad, los pequeños costaban $5,385 pesos. Miren chicas, aquí tengo la receta. Porque yo sí tengo que guardarla para decirle a mis amigas en el YouTube. Porque es que eso es ridículo. Por ejemplo, $5,385 son $102 dólares. Y esos son por los pequeños. Los pequeños que demasiado, chicas. Con yo tanto cabello para comprar un shampoo de este tamaño. Pues eso no vale la pena. Y el grande, que viene siendo de este tamaño. Que ni es la gran cosa. Cuesta $9,015. Que son casi $200 dólares, $171 dólares, chicas. Yo lo siento. Pero es que yo no podía pagar tanto dinero por eso. Y miren que lo pensé. Lo pensé. Porque es que me gustó mucho este salón. Me gustó todo lo que me hicieron. Pero es que cuando me probé este en el pelo. Pues no era como la gran cosa. Así que dije, ay no. Mejor me quedo con mis productos normales. Que así busco algo que me pruebe. Y pues, sí, chicos. Esta fue mi experiencia en el salón One to One. Se los recomiendo si ustedes quieren ir. Ah, perdón. Se me olvidó decirles cómo. Cuánto costó todo el proceso de la evaluación. La análisis. Eso me costó. Con el lavado y todo. Como $1,500 pesos. O eran $2,500. No. Déjenme ver. Aquí está en la receta también. Todo. Sí, el lavado fueron $1,700 pesos. Así que, para todo lo que me hicieron. La verdad es que me lo hallé. Que valió la pena. $1,700 viene siendo $32 dólares. Sí vale la pena. Porque me hicieron un corte. Me lavaron el pelo. Y me peinaron. Me hicieron la evaluación. Todo eso por $1,700 pesos. Que la verdad sí vale la pena. Si tienen un salón cerca de ustedes del One to One. Les recomiendo que vayan. Y prueben con que sea un producto. A ver si les funciona. Tal vez sí funcionan. Y te dejan el cabello súper cambiado. Pero es que yo no me quise arriesgar, chicas. A gastar tanto dinero por eso. Espero que comprendan. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este video. Dame un like si te gustó. Y déjame saber si has ido a este salón. One to One. A ver cómo fue tu experiencia. Y si compraste todos los productos. Quiero saber su opinión. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden que los quiero un montón. Y espero verlos en el próximo. Bye. Bye.